El cielo El cielo cayó y dejó un mar de dolor pasión El ciclón pasó y todo lo cubrió de voz ficción El sol se me escondió y nunca más apareció traidor y me alejé de los demás y me encerré para olvidar ya no quise escapar Había encontrado un lugar donde aprender a soñar y para siempre volar y no quise y no quise y 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 un mundo alejado un paraíso dorado donde vivo apartado y donde voy aprendiendo a soñar volar desde ese otro lado tus muñecos plateados se adorran son aros y restan para poder brillar desfilar es vivir en el tiempo volar en el viento cabalgando los sueños y dejarse para siempre llevar Oh, 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 oh